Yo quiero que se pongan en este contexto Este tipo de músico es profundo Ser es no ser Porque siendo, estás siendo algo que no sos Cuando no sos, vas a ser Yo quiero ser No, yo quiero que se pongan en este contexto ¿Hay que decir que ella tiene la legal, pero no voy a caer? Sí Igual manejan sin tener que hacer la legal Sí Escuchen esta canción Imagínense, van al taller Y quieren cambiar un poquito de su auto ¿Han abierto? Un poquito nomás le quieren cambiar Tiene un mecánico que dice Era una tarde muy tranquila en el taller Tú mirabas al buster que le vino en el foco ayer Un poquito más 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 Y yo termina y Él nos le dio en la etapa Y me sigue diciendo Tranquilo,entsia mido, tranquilízatelo bien Todo va a estar listo luna es recién Miercoles grande Tu vino está fundido, tu radiador está aquí Tengo mucho que traer, va a conseguirte Justo su socio trae Cambio de aceite, cante del campo Yo lo acepté, yo cuando necesito Yo lo acepté, yo lo acepté Acá nadie se salva, yo lo acepté Y yo no sé quién es más garga, el mecánico o el abogado Porque siempre te va encontrando cosas para... Quítate un poquitito más de plata Y sigue, le falta motor, neumáticos también Unos nuevos faros le van a venir bien Así es Asunción, te va a parar zorro Esta es la única solución Cambio de aceite, cambio de aceite Yo cuando necesito, cambio de aceite Cambio de aceite, cambio de aceite Acá nadie se salva, cambio de aceite Te voy a alcanzar 8 millones por ahí Gracias amigo por ser vos ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias de nuevo por darme la oportunidad ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!